La despidieron solo por estar embarazada La intuición femenina es muy chingona y las hormonas que produce aún más Pues juntas pudieron predecir el futuro de esta mujer Ya que ella se olía que la iban a correr cuando le anunció a su jefe que estaba embarazada Y estaba en lo correcto, lo único que hizo esta mujer fue grabarse con su celular Y captar el momento en el que esto sucedía El jefe por su parte se comportó un tanto grosero al decirle que al estar embarazada Ya no le servía como empleada Muchos usuarios en las redes sociales la criticaban Mientras tanto muchos otros la defendían porque esta mujer va a ser una madre soltera Nosotros nos sirves como trabajadora y no como mamá Entonces por favor ahorita pasa No como mamá, digo seguramente vas a ser una excelente madre Te deseo a lo mejor a ti y a tu esposo en esta nueva etapa de su vida Sí, soy madre soltera Pero tú que opinas de este caso Déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de los comentarios Ya sabes que yo soy Alan Ferguson y esto es Inciso 1